La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, en su recinto universitario de Bluefields, celebró una sesión extraordinaria del Consejo Universitario de Recinto CUR, con el fin de abordar procesos importantes que se están ejecutando en el campus, entre ellos el proceso de auditoría interna y la visita del Ministerio del Trabajo al campus. Nosotros, para recibir a los auditores el día 28, que ellos estarían llegando acá en Bluefields, hemos estado trabajando en el ordenamiento de la información. ¿Por qué en el ordenamiento? Porque tenemos toda la información. Ellos vienen a revisar el año 2021 concerniente a todo lo que son los estados financieros y los procesos de contrataciones de compras. Contamos con toda esa información y prácticamente ya estamos en el ordenamiento, colocando la información en sus respectivos ampos, revisando de que cada soporte esté ubicado en el orden debido para que una vez que le entreguemos a ellos no tengan que buscar la información, sino que la vayan recibiendo y revisando paso a paso. ¿De cuánto ha sido este proceso? ¿De cuánto tiempo ha sido este trabajo? Bueno, nosotros venimos trabajando en lo que es proceso de auditoría desde el año pasado, desde el mes de julio. Finalizamos en diciembre lo que es el año del cierre 2016-2020. Iniciamos en enero lo que es el año 2021. ¿Ha sido un equipo articulado con otros recintos? ¿Aquí cómo ha sido el equipo de trabajo? Bueno, debido a lo que es los equipos por recintos, pues todos los recintos estamos inmersos en este proceso, pero cada equipo está trabajando en su debido recinto. Lo único que hacemos es que nos transmitimos este consejo para planear las informaciones o para la entrega de las informaciones o compartimos este algunos formatos que tengamos que compartir. Pero más que todo es cada quien está pegado en su recinto. Y como recinto Bluefield estamos trabajando todo lo que es el área contable, el área administrativa, y algunas personas nos han colaborado con respecto al trabajo en equipo. En esta sesión de CUR se abordó lo que fue la inspección del Ministerio del Trabajo, que fue en el mes de febrero. Esto con el fin de que todo nuestro consejo universitario del recinto tenga una información general de lo que se abordó durante la inspección en nuestro recinto universitario. Se abordó aquellos a cápitas donde no se dio cumplimiento. Esto con el fin de ir mejorando aquellos aspectos e ir subsanando de manera continua e ir fortaleciendo a nuestro recinto universitario. ¿De qué se trata esta inspección? Esta inspección viene desde el Ministerio del Trabajo a fin de ir viendo la parte organizativa en higiene y seguridad laboral, los aspectos a cumplir en materia de equipamiento, en materia de ergonomía, en aspectos de higiene y seguridad laboral. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.